Hola amigos y amigas y bienvenidos a Vendoganga.com, el programa que le trae a usted las mejores ofertas del mercado de Costa Rica. Busca un carro, busca una moto, busca un chuzo, no busque más, en Vendoganga.com lo va a encontrar. Eso sí, hay miles de televidentes viendo este programa, si usted ve el carrito de sus sueños, no lo piense más, agarre ese teléfono porque se le puede ir su oportunidad. A continuación, lo mejor de Vendoganga. Amigos y amigas de Vendoganga Seminuevos y Vendoganga.com, estás invitado al stand de Vendza, donde en la Expo San Carlos Internacional. Del 22 de abril al 3 de mayo, Campo Ferial San Carlos, venga por su semi nuevo. El sábado 2 de mayo, estará el equipo de Vendoganga, con ricas comidas, bebidas y más. No te pierdas tu cita, del 22 al 3 de mayo, te invita a Vendoganga.com. En pantallas, precioso BMW M5 Competition Edition, motor 4400, sedan 2014, solamente 99 millones 900, 99 millones 900. Es color, Monte Carlo Blue, MS Orange por dentro, gasolina, automático, 6,500 kilómetros, huele a nuevo, twin power turbo, full full extras, full cámaras de reversa y laterales, edición limitada. Se recibe, se financia, se hace cualquier negocio. ¿Estás buscando vehículos de calidad, pre-owned vehículos, sports cars, e-luxury aquí en Costa Rica? No se ve más, el mejor automotivo está aquí. Dodge Challenger, motor 3600, V6, gasolina, año 2012. ¡Cuidadito! Color negro frozen, tapicería en cuero, color negro, transmisión automática. También, monitor de presión de llanta, llave inteligente y botón de arranque volante multifuncional. ¿Estás viendo Vendoganga.com en ExpertTVs, Channel 33? Toyota Land Cruiser 2012, color gris frozen, tapicería de tela, color beige, motor gasolina, 4000, todo terreno 4x4, 7 pasajeros, aire acondicionado, dirección de llave, gasolina central, cámaras de reversa, llantas AT, all terrain, radio con CD, racks, halógenos, estribos, molduras, laterales, aros de luz. ¿Qué más quieres? ¡Save, save, save! ¡Ah, can save money! Lindo, pick up, Mazda, BT50, año 2015, 4x4, motor turbodiesel 2200, tapicería de tela, color gris oscuro, transmisión, manual, dirección hidráulica, espejos eléctricos, halógenos, cierre central, aire acondicionado, vidrios tintados, lona, cubre cajón, bolsa de aire, aros de lujo, alarma, Stimus, robot radio, CD con Bluetooth, volante multifuncional, sensores de parqueo y pegadero a la remolque. ¡Now here's a real beauty! BMW X5, año 2014, full full extras, paquete M, motor 3000, diesel, transmisión automática, techo panorámico, cama de reversa, sensores de parqueo, compuerta trasera eléctrica, alarma, espejos eléctricos, frenos ABS, sunroof, halógenos, radio con CD. What are you waiting for? You're watching vengaga.com Nissan Pathfinder SV, año 2013, huele a nuevo, motor 3500, full full extras, aros de lujo, disco compacto, cruise control, cámara de reversa, llame de proximidad, 7 pasajeros y está con Rick TV al día. ¿Qué esperas? ¡Llame ya! Amigos y amigas de Evento Ganga. La ganga de la semana, la ganga de la semana, ¿cuál es? Este Hyundai H1 2010, impecable, motor 2500, 12 pasajeros, placa particular, doble aire acondicionado, llantas nuevas, alarma, cierre sotral, tapicería como nuevo. Es una ganga, 10 millones 950, ¿oyeron correcto? Un 2010 por 10 millones 950. ¡Llame ya! ¿Ha querido andar en BMW pero sencillamente no ha podido? Este 318 está soñado. Full full extras. Aire, vidrios, dirección, caja quinta. Lindo, lindo, lindo. Full full extras. BMW 318i, solo en www.venuganga.com Le damos la bienvenida a Autosanto Domingo. Avenuganga.com con este Nissan Versa S-Tira 2008 RIT TV para inscribir. Versión americana USA manual, caja cesta. Caja cesta, aire acondicionado, dirección, gráfico, espejos, selectors, airbag, motor 1800, impecable, con garantía. Estás viendo un vehículo de 5 millones 975. 5 millones 975. Estás viendovenuganga.com por la señal de Expert TV. En pantallas, el pick-up 4x4 que todo el mundo sueña. Un Toyota Land Cruiser 2011. RIT TV marchamos al día. Aire acondicionado, dirección hidráulica, CD, USB, auxiliary, DVD, Pioneer, airbag, aros 16, de lujo. Llantas nuevas, Duraliner, suspensión ARB, mataburros ARB, halógenos, estribos, winter worn, impecable motor 4200, diesel, garantía. Se recibe, se financia, 20 millones 500, 20 millones 500, solo en Autosanto Domingo. Recuerde que en Autosanto Domingo, estemos abiertos los domingos. En pantallas, Toyota Yaris, BBTI, automático 2009, con RIT TV, para inscribir. USA, aire acondicionado, dirección hidráulica, virus eléctricos, espados eléctricos, CCCD, MP3, relojería digital, frenos ABS, motor 1500, BBTI, llantas nuevas. Se recibe, se financia, se hace cualquier negocio. 6 millones 975, 6 millones 975, save, save, save. Ah, can save money. Benzvichi Montego, GLS, 99, automático 4x4. Con RIT TV, marchamos al día, full full extras, aros de lujo, llantas nuevas, halógenos, estribos, polarizados, 7 pasajeros y motor turbo diesel intercooler. Motor turbo diesel intercooler, 2800, motor 2800. Solo estamos pidiendo 6 millones 450, 6 millones 450. Visítenos, somos Autos Santo Domingo, AutosSantoDomingoCR.com Vamos con más ofertas de Autos Santo Domingo. Visítenos, AutosSantoDomingoCR.com En pantallas, Pickup, Toyota, Tacoma, Limited Edition, V6, extra cabina, 9, 9, manual, 4x4, con RIT TV. Aero acondicionado, dirección dilable, cabines eléctricos, cierre central, CD, airbag, aros de lujo, llantas nuevas, frenos ABS, Duraliner, impecable, motor 3400. En Autos Santo Domingo, se recibe, se financia, se hace cualquier negocio. Sigue la gana, sigue las ofertas, acá es de Autos Santo Domingo. Oigan, sexto, Hyundai, Lantra, GLS, 2600, automático, Machamo, IRIT TV, al día 2015. Full Full Extras, aero acondicionado, dirección dilable, cabines eléctricos, espacios eléctricos, CCD, MP3, alarma, airbag, motor 2000, motor 2000. Muy, muy económico, se recibe, se financia, 4,675,000, 4,675,000, solo en Autos Santo Domingo. ¡Llame ya! Muy buenas, amigo Coreautos. En esta oportunidad, les vengo a ofrecer nuestra gran variedad de microbuces que tenemos para usted. Contamos con Grace y Starex desde el año 99 hasta el 2009. Te ofrecemos Grace en 15 pasajeros turbodiesel para inscribir clase A. De igual manera, te ofrecemos Starex, Diesel o turbodiesel intercooler listas para inscribir, del año 99 al 2009. Nos ubicamos en San Sebastián, 400 metros al este de la Iglesia Católica. Tenemos las mejores opciones en financiamiento. Recuerde, Coreautos, su mejor opción. Buenas, si anda buscando opciones, visite Coreautos, donde le ofrecemos el Accent modelo 2001 con tan solo 495 de prima. Si, como escuchó, 495 de prima, venga y salga manejando. Estamos ubicados en San Sebastián, de la Iglesia Católica, 300 metros al este. Venga a Coreautos, donde con 495,000 colones de prima, usted selecciona su vehículo Accent modelo 2001. Lo único que usted necesita es venir a Coreautos y con 495,000 colones de prima, se lo lleva. Recuerde que todos los vehículos son Full Extras y tienen el respaldo de Coreautos de Costa Rica. Hola, muy buena. Le habla Luis Diego Carmona, representante de ventas de Coreautos. Hoy les quiero mostrar los autos que importamos directamente de Estados Unidos. Hoy les ofrecemos las mejores marcas del mercado, los mejores precios, carros Full Extras, financiamiento disponible, modelos desde el 2012, 2008, 2009, 2007, para todos los gustos. Venga y compare. Si anda buscando algo de especial, venga y llámenos también a los números que aparecen en pantalla. Recuerde, lo atendió Luis Diego Carmona. Aquí los vamos a esperar y atenderlos como usted se lo merece. A todo Costa Rica, los esperamos. Bienvenidos. Gracias por ver el video. Así es, amigos, de Venuganga.com, de la Controlería de la República, 200 metros sur, en la sabana va a encontrar Autos Junior, con gran, gran, gran stock de Hyundai Accent, del 2000 al 2002. ¿Cómo lo quiere? ¿Automático? ¿Cómo lo quiere? ¿Cajaquinta, colepato, aro de lujo, aire acondicionado, con radio CD? ¡Llame ya! En la semana, en la semana, en la semana. ¿Cuál es la gana en la semana de Autos Junior? Este precioso Renault Clio 2003, full full extras, aéreo acondicionado, dirección aerónica, caja quinta y está lindo, con aritos de lujo, pero lo mejor, su precio. ¡Llame ya! Le saludamos desde el local de Autos Olas en San Pablo de Heredia. Aquí lo esperamos para hacer negocios. Tenemos automóviles, tenemos pick-up, tenemos camiones, Autos Olas en San Pablo de Heredia. A continuación, veamos lo que le ofrezco para esta semana. Hyundai Elantra 2003, automático, aire acondicionado, dirección aerónica, vidrios eléctricos, Autos Olas, celebrando tres años con Venuganga.com. Toyota Konoya 2008, manual, motor 1800, motor VBTI, aire acondicionado, dirección aerónica y está para inscribir. ¡Viene llegando! ¡¿Qué esperas?! Mitsubishi Montero 2000, automático, 4x2, full full extras, en Autos Olas, se recibe, se financia, si es en cualquier negocio. Hyundai Accent 2002, manual, aero acondicionado, direcciones eléctricos para inscribir. Gran variedad de modelos y colores. ¡Save, save, save! ¡Ah! ¡Quien sabe de monee! ¡Hermoso! Jeep Wrangler, clásico, 88, motor 6 en línea, 4000, 4x4 manual, con capote en excelente estado. ¡Here's a great looking Jeep, 4x4, 4.0, straight 6, 88, classic, with a hard top and great shape! ¡What do you wait for?! Kia Cerato 2005, aerocondicionado, dirección aerónica, miles eléctricos, motor 1600, impecable. ¡Tan solo 3.900.000! ¡3.900.000! You're watching, ve ngagga.com Y igual la economía, con este Toyota Eco 2002, manual, motor 1500, motor VBTI, aerocondicionado, dirección aerónica. ¿Dónde? ¡En Autos Olas! ¿Qué hacer? ¡Llame ya! Amigos y amigas, les recuerdo la dirección San Pablo de Heredia, 100 metros al sur del más por menos Somos Autos Olas, les esperamos No duden en llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla Autos Olas Amigos y amigas de Beinza Seminuevos y Vendogangaracam Estás invitado al stand de Beinza Donde en la Expo San Carlos Internacional Del 22 de abril al 3 de mayo Campo Ferial San Carlos Venga por su Seminuevo El sábado 2 de mayo estará el equipo de Vendoganga Con ricas comidas, bebidas y más No te pierdas tu cita Del 22 al 3 de mayo Te invita a Vendogangaracam Amigos y amigas de Vendoganga La ganga de la semana La ganga de la semana ¿Cuál es? Este Hyundai H1 2010 Impecable Motor 2.500 12 pasajeros Placa particular Todo el aire acondicionado Llantas nuevas Alarmas Y eres otra Tapicería como nuevo Es una ganga 10 millones 950 Oyeron correcto Un 2010 Por 10 millones 950 Llame ya Ha querido andar en BMW Pero sencillamente no ha podido Este 318 Está soñado Full Full Extras Aire Vidios Dirección Caja Quinta Lindo Full Full Extras BMW 318i Solo en Vendoganga.com Bienvenido a todos los amigos De Vendoganga.com A todos aquellos amigos De Autosobando Recuerde que Autosobando Tiene el interés más bajo del mercado De solamente un 2% La mejor calidad La mejor garantía El mejor servicio Solo aquí en Autosobando En San Joaquín de Flores De Heredia Y un Daxen 2002 Motor 12 válvulas Full Full Extras Super super económico Con una prima De 975 mil colones Y 99 mil colones Al mes Anda en un excelente vehículo Recuerde que en Autosobando Se financia Al 2% Aprovecha el ahorro Seguimos con las ofertas De Autosobando Este Toyota RAV4 Es modelo 98 Manual 4x4 Full Full Extras Vídeos eléctricos Y viene llegando al país Está para inscribir Cero Corrosión Se lo puede llevar Con una prima En millón 700 Millón 700 Usted se lo lleva Con esa prima Llame ya Al 8390-1963 8390-1963 Eso sí Llame ya Buscas Un vehículo 4x4 económico Venga por su Honda CRV 2002 Full Full Extras Calidad número 1 Autosobando Le financia al 2% Llame en este momento You're looking for Clean quality Pre-owned vehicles En San Joaquín De Flores Look no further Autosobando Is your answer Save, save, save Ah Que se me mané Buscas Calidad Economía Y Full Full Financiamiento Venga Autosobando Por su Toyota Eco Manual 2000 Vienen llegando de Texas Para llevárselo Con una prima de 975 mil colones Y queda pagando 115 mil colones Esto es increíble Nos llegó el bebé El chiñado El Chevrolet Sport 2008 Automático Full Full Version Slides Así es amigos En Autosobando En Autosobando Le financiamos Al 2% Así como usted lo escucha El interés más bajo Llame ya Bienvenido amigo De partes mundiales Es un gusto Para nosotros Presentarle Nuestro nuevo punto de venta Si amigo Para atenderle mejor A usted Le ofrecemos Nuestro nuevo punto de venta Y no solamente eso Hemos invertido En catálogo original De la marca Hyundai Kia Chevrolet Saint John Para indicar Cuál es el número De pieza específico Que usted necesita Recuerde amigo Que en nuestro nuevo punto de venta Usted podrá encontrar Piezas tales como Turbos Arrancadores Alternadores Motores completos Usted necesita Silicón Suculan Para completar Ese overhaul Véngase ya Para partes mundiales Acá le ofrecemos Una amplia gama De repuestos Para su vehículo Hyundai Chevrolet Saint John Kia Acá lo tenemos Véngase mi amigo Todo en un mismo lugar Deje de andar buscando Recuerde Con catálogo original Acá no vamos a tener El problema De entregarle La pieza incorrecta Usted se va a llevar Lo que usted necesita Véngase ya Para partes mundiales Recuerde Estamos ubicados En Heredia San Joaquín de Flores Del Mega Super 50 metros oeste Acá le estamos esperando Llegó Llegó Amigo Ya nos llegó Nuevo embarque Repuestos Para su Chevrolet De Spark Solo aquí En partes mundiales Venga y visítenos Con repuestos Tales como Conjunto de clutch Cable de clutch Oporte de motor Candelas Cable de clutch Tenemos todo Lo que usted necesita Para su vehículo Partes mecánicas Y de carrocería Cansado de pagar Altos precios Por sus repuestos Genuinos Nosotros Los tenemos Solo aquí En partes mundiales Para que comprar Amigos Repuestos Genéricos Que ponen en peligro La salud De su vehículo Compren los repuestos Genuinos Para su Chevrolet De Spark Solo aquí En partes mundiales Tiene usted un Chevrolet De Spark De 2006 En adelante Acá tenemos Su repuesto Genuino Original Al mejor precio Del mercado Solo aquí En partes mundiales Visitenos 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 40 metros Oeste Somos Autosobando Pidemos la bienvenida Autos Cruiser 2011 Irri TV Al día 2015 Full Full Extras Aerocondicionado Dirección heláurico Vídeos eléctricos Espedos eléctricos CCCD MP3 Alarma Airbag Motor 2000 Motor 2000 Muy muy económico Se recibe Se financia 4 millones 675 4 millones 675 Solo en Autosanto Domingo Llame ya NOOOOO En pantallas, precioso BMW M5 Competition Edition, motor 4,400, sedan 2014, solamente $99,900,000, $99,900,000, es color Monte Carlo Blue, MS Orange por dentro, gasolina, automático, 6,500 kilómetros, huele a nuevo, Twin Power Turbo, full, full extras, full cámaras de reversa y laterales, edición limitada, se recibe, se financia, se hace cualquier negocio. Are you looking for quality, pre-owned vehicles, sports cars, in a luxury here in Costa Rica? Look no further, the finest automotive is here, Dodge Challenger, motor 3600, V6, gasolina, año 2012, cuidadito, color negro frozen, tapicería en cuero, color negro, transmisión automática, también monitor de presión de llanta, llave inteligente y botón de arranque volante multifuncional. Are you watching? VendoGanga.com and ExpertTV's Channel 33. Toyota Land Cruiser 2012, color grease frozen, tapicería de tela, color beige, motor gasolina, $4,000, todo terreno 4x4, 7 pasajeros, aire acondicionado, dirección ira, obligación central, cámaras de reversa, llantas, AT, all terrain, radio con CD, racks, halógenos, estribos, molduras, laterales, aros de lo que más quieres? Save, save, save. I can save money. Le saludamos desde el local de Autos Olas en San Pablo de Heredia, aquí lo esperamos para hacer negocios, tenemos automóviles, tenemos pick-up, tenemos camiones, Autos Olas en San Pablo de Heredia, a continuación veamos lo que le ofrezco para esta semana. Toyota Eco 2001, automático, dirección iraúlica, aros de lujo, motor 1500, BBTI, ¿qué esperas? Economía en Autos Olas. Sigue la ganga, sigue las ofertas y sigue la economía, acá es de Autos Olas, Chevrolet Spark 2007, automático, aire acondicionado, dirección iraúlica, virus eléctrico, súper, súper, súper económico, motor 800, en Autos Olas, se recibe, se financia, se hace cualquier negocio. Vamos con más ofertas, como este Nissan Frontier 2003, 4x2, diésel, aire acondicionado, dirección iraúlica, virus eléctricos, aros de lujo y Duraliner, ¿qué esperas? Save, 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 I can save you money. Seguimos con más economía, acá en Autos Olas, como este Toyota Yaris 2007, manual, aire acondicionado, dirección iraúlica, vidrios eléctricos, motor 1500, BBTI, you're watching, venuganga.com. En Autos Olas va a encontrar gran variedad de Chevrolet Spark, tenemos automático, este es un 2002 manual, aire acondicionado, dirección iraúlica, motor 800 centímetros cúbicos, full, full economía, visítenos, somos Autos Olas. Más ofertas en Autos Olas, como este Hyundai Star X 2008, turbo, diésel, intercooler, common rail, 12 pasajeros, aire acondicionado, dirección iraúlica, vidrios eléctricos, asientos de cuero y está para inscribir, ¿qué esperas? Autos Olas, se recibe, se financia, se hace cualquier negocio. Camión, JMC, modelo N900, tipo furgón, llantas nuevas, motor 2.8, capacidad 3 toneladas. En Autos Olas tenemos gran variedad de vehículos y tenemos vehículos para el trabajo. ¡Llame ya! Amigos y amigas, les recuerdo la dirección, San Pablo de Heredia, 100 metros al sur del más por menos. Somos Autos Olas, les esperamos. No duden en llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla. Autos Olas. Camión, JMC, modelo N900, tipo furgón, llantas nuevas, motor 2.8, capacidad 3 toneladas. En Autos Olas tenemos gran variedad de vehículos y tenemos vehículos para el trabajo. ¡Llame ya! Amigos y amigas, les recuerdo la dirección, San Pablo de Heredia, 100 metros al sur del más por menos. Somos Autos Olas, les esperamos. No duden en llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla. Autos Olas. Amigos y amigas, les vendo ganga. La ganga de la semana, la ganga de la semana. ¿Cuál es este Hyundai H1 2010 impecable? Motor 2.500, 12 pasaderos, placa particular, todo el aire acondicionado, llantas nuevas, alarmas, hierro central, tapicería como nuevo. Es una ganga, 10 millones 950, ¿oyeron correcto? Un 2010 por 10 millones 950, llame ya. ¿Ha querido andar en BMW pero sencillamente no ha podido? Este 318 está soñado, full full extras. Aire, vidrios, dirección, caja quinta, lindo, 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 full full extras. BMW 318i, solo en venuganga.com. Amigos y amigas de Beinza Seminuevos y Vendoganga.com. Estás invitado al stand de Beinza, donde en la Expo San Carlos Internacional. Del 22 de abril al 3 de mayo, campo ferial San Carlos. Venga por su semi nuevo. El sábado 2 de mayo estará el equipo de Vendoganga. Con ricas comidas, bebidas y más. No te pierdas tu cita. Del 22 al 3 de mayo. Te invita Vendoganga.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!